Un toque de ti, un toque de ti, es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo, un toque de ti, un toque de ti, es todo lo que quiero. Un toque de ti, un toque de ti, es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo lo que anhelo, un toque de ti, es todo Dejé a la noche con su amor De mi corazón Lléna de la luz Lléna de la luz De mi vida con tu Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh